Atrévete a ser feliz Que es la que todos utilizamos en casa Pero nuestra secadora Remington viene con la novedad Y vea que fácil se coloca nuestra boquilla Para hacer nuestros rizos naturales Por consistencia Todos sabemos que los colochos son cabellos opacos Y cabellos muy secos Entonces muchas personas dicen No, mi cabello es colocho y yo prefiero no realizarme nada En este caso les traigo un tip Que es con la secadora de Remington Que vamos a hacer los colochos naturales Con el difusor Y él nos va a aportar muchísimo brillo Nos va a hidratar el cabello Y nos va a dejar el cabello un poco más lacio El difusor es sumamente sencillo de utilizar Lo vamos a colocar acá No tiene nada fuera de lo normal Colocamos y enroscamos Y solamente lo vamos a utilizar Nada, solamente vamos a colocar Nuestro cabello acá De esta manera Y vamos a empezar a secarlo Paulativamente Lo podemos dejar hasta un momento Que él solamente Nos va a aportar brillo y nos va a ayudar a secar el cabello Y nos va a crear ese efecto de onda Pero nuestro colocho Ya no va a ser el típico colocho seco O el típico colocho que realmente cuando le ponemos smush Se nos endurece Entonces nuestra nueva secadora Lo que contiene es aceite de argan y terapina Que lo que nos va a hacer es aportar muchísimo brillo al cabello Y este tip funciona muchísimo para todas aquellas que son colochas Y las que mantienen el cabello lacio Simplemente van a cambiar el difusor Lo vuelven a colocar De la manera que lo colocamos antes Enroscamos Súper fácil y sencillo Y vamos a secar nuestro cabello Hacia abajo ¿Cuál es la recomendación en este caso? Secarlo con la mano Secarlo a temperatura media Incluso puede ser temperatura alta No va a pasar nada Pero nunca pegarlo Hacia nuestro cuero cabelludo Para no sufrir alguna quemadura O no sufrir nuestra mano caliente Simplemente lo hacemos hacia abajo Lo pasamos de arriba hacia abajo Podemos darle unos ciertos movimientos al secador Para que nos abarque más cabello Y sea más fácil de secar el cabello Y vamos a hacer Que nuestro cabello se vea súper brillante Solamente secando Hay muchas chicas que les gusta el blower Entonces si usted en casa sabe hacerte el blower Vas a tener un blower de salón Con un cabello sano hidratado Los dejo por hoy Fue un placer ver estar de nuevo por acá Y espero que los tips Les hayan funcionado muchísimo